Hola, perdonad por el retraso, si me escucha bien. Bueno, vamos a dar comienzo ya al seminario, al seminario número 5, de ajustes razonables en edificación existente. Y nada, unas pequeñas y breves palabras antes de empezar, de los directores, Elena Frías y yo mismo. Como habéis podido comprobar, o algunos por lo menos, hemos conseguido, teníamos el empeño el año pasado, no conseguimos que el salón fuese accesible y hubo una persona además en Silla de Ruedas y tuvimos que trasladar a una sala del instituto distinta. Y este año, después de un gran esfuerzo en el que hemos llegado bastante apurados, pero al final hemos conseguido, hemos conseguido un primer paso en hacer accesible este edificio, que es la accesibilidad para usar Silla de Ruedas, del salón de actos. Somos conscientes de que todavía quedan muchos pasos por dar y existen, digamos, muchas otras mejoras que tenemos que ir implementando, las sistemas de mejora auditiva, etcétera, pero bueno, la verdad es que estamos contentos de haber conseguido llegar a esto. Y es necesario, vamos, queríamos agradecer a todas las personas que nos han apoyado en todo este proceso, que ha sido largo y difícil, y bueno, en particular a la dirección, que desde el primer momento nos apoyó y nos ha estado apoyando en todo el proceso, y también a Miguel Dolz, que ha sido quien ha llevado más directamente la obra y que ha estado aquí al pie del cañón en todo momento y que gracias a ellos hemos conseguido llegar, y por supuesto a todas las personas que han trabajado en ello. Bueno, ya damos comienzo con el seminario. Este año, pues, supone la segunda parte del curso, ¿no? El año pasado comenzamos a intentar ver qué podía significar esto de los ajustes razonables en edificación, y este año hemos querido, pues, ofrecer una continuidad de este seminario, puesto que, a no su entender, todavía no está muy claro. Y, bueno, pues, también queríamos agradecer que, además, este año hemos podido conseguir que sea gratuito, gracias a los patrocinadores, a los que agradecemos de verdad este esfuerzo. Y, bueno, pues, al final, gracias a este esfuerzo de que pueda ser gratuito, hemos conseguido, como veis, mucha mayor difusión, y esperemos que así también, pues, todos, de alguna manera, podemos participar de este análisis y podáis dar vuestras opiniones y compartamos esta experiencia, esta jornada, todos juntos, ¿no? Bueno, pues, si queréis, ya podemos empezar con el seminario. Sí, un segundo me han comentado ahora. Comentaros que la siguiente ponencia, a la actual, va a ser en francés, y si no lo habéis cogido, porque habéis llegado muy rápido, lo que sea, hay unos aparatos de traducción simultánea, se va a realizar una traducción simultánea, que los podéis coger en la entrada. También os agradeceríamos que, cuando salgamos al descanso, dejéis estos aparatos, porque, a partir de entonces, es cuando ellos también, o sea, la empresa va a hacerse cargo de la recogida de los aparatos para llevárselos. ¿Pues ya, como os hemos dicho antes, empezamos con el seminario, la primera ponencia, como no podía ser de otra manera, la realiza José Luis Posada, que es arquitecto, en el Ministerio de Fomento, y nos va a hablar, pues, del marco legislativo y reglementario que afecta, pues, al territorio español. Cuando quieras, José Luis. Gracias. Gracias.